En el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo, hoy 1 de mayo, cientos de trabajadores guatemaltecos se unieron a la marcha conmemorativa de la fecha, la cual avanzó desde la Zona 5 Capitalina hasta la Plaza de la Constitución en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Durante el recorrido que se abrió paso por varias calles y avenidas de la metrópoli guatemalteca, los participantes, con pancartas en mano, exigieron mejores condiciones laborales y el respeto a sus derechos como trabajadores. La caminata del Día del Trabajo contó además con el apoyo de la Policía Nacional Civil, la que resguardó a los trabajadores durante todo el trayecto. En relación con la fecha, el gobierno de Guatemala por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, llamó a los guatemaltecos a fortalecer la cultura de legalidad en materia de derechos y obligaciones laborales y así unir esfuerzos para lograr el desarrollo integral de la sociedad. Además, por medio de la Presidencia de la República, felicitó a los empleados de las instituciones públicas y privadas al tiempo que reconoció su aporte en la consecución de un país más desarrollado, próspero y equitativo.